...y todos le decimos, ¡canta, niño, canta! ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que te miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos arrasados, y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos hace parar. ¡Como han pasado los años, y nos fue trasciendo la vida! Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue volviendo. Hablan pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro.